Yo sinceramente recién escuchaba a Darío y yo no sabía que él era intendente. Yo soy amigo de Darío y tengo enormes y profundas diferencias. Yo no sabía que él era intendente porque yo muchas veces, y no se trata Darío de una chicana ni mucho menos, pero yo no sabía que él fue intendente para la creación justamente de inauguración de asfalto y demás. Es cierto, estuvieron a cargo de la gobernación, pero está claro de que hay que aclarar los roles. Primero, rápidamente ocupo el derecho a réplica para enseñarle al Colo, porque él no tiene experiencia en gestión, es nuevo en esto, le falta preparación todavía, e información. Yo estuve a cargo de la gobernación de la provincia del Chaco en muchas circunstancias, fui presidente de la alquilatura, y segundo, en política vos no necesitás un cargo para gestionar. Eso es lo que tiene que aprender. Segundo, un legislador, que lo soy, también no solamente puede llevar adelante tarea legislativa, acá se lo muestro, muchas de ellas le sirven para el trabajo de él que la hice, y aquí le dejo para que vea todas las obras. Cómo gestioné, acá está el ANSES, cuando lo estamos, estos bancos, estos sillas, para que los chicos estudien, yo se los traje, yo hice la gestión, y así muchas cosas. Ahí te dejo para que vayas viendo cómo se gestiona, cómo se trabaja, y así vas formándote para la próxima, por ahí si te volvés a presentar para algún cargo. ¡Gracias!